Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. Le faltan pretendientes, es autor de 257 goles en 384 partidos con los ciudadanos, aún no ha hecho su elección, los cortesanos están agonizando sus ofertas. Antes de la oficialización de su salida, al final de temporada ya se mencionaba un interés del Paris Saint Germain por él. El interés parisino ya va más allá, ya que el club de la capital ha formulado una oferta para convencer a Agüero de comprometerse para los próximos años, un verdadero paso adelante y prueba de que el club parisino tiene la plena intención de jugar su suerte en este expediente. Mauricio Pochettino, técnico del Paris Saint Germain, aprecia mucho la calidad del goleador de 32 años y sabe que la cara del ataque de su equipo podría cambiar mucho. Durante la temporada baja, Kylian Mbappé aún se reserva su respuesta para una prórroga. Moïse Ken solo está cedido por el Everton y Mauro Icardi bien podría regresar a Italia si hubiera ofertas sobre la mesa. El Kun Agüero tendrá la opción, su condición de jugador libre, su calidad y su experiencia lo convierten en una de las estrellas de la ventana de fichajes del próximo verano. Las ofertas ya están llegando, se han recibido al menos cinco, entre ellas el Inter de Milán, Chelsea y Manchester United, además del Paris Saint Germain y el Barcelona de España. El futuro de Sergio Kun Agüero también podría tener un efecto dominó en la venta de fichajes de muchos clubes en busca del número 9 en el mercado.